hola amigos de youtube como están espero que se encuentren bien el día de hoy les voy a enseñar una aplicación con la cual podemos generar contraseñas esta es ultra paz como ven aquí tenemos la interfaz fácil y sencilla con ella podemos crear contraseñas vaya la redundancia y aquí podemos elegir qué tipo de caracteres queremos que tengan ya sea todas las minúsculas o mayúsculas también todo el alfabeto mayúscula nosotros que sale el teclado todos los números o todos los caracteres especiales como ven son todos estos también podemos decidir el número de caracteres que queremos que éstas tengan podemos tener supongo con máximo de por ahí se ve como que son 60 pero se que me tapa la opción de grabar 63 caracteres pero creo que con 14 caracteres está más que bien también aquí podemos guardar los perfiles que los perfiles son simplemente digamos que queremos unas contraseñas que no tengan ni mayúsculas ni minúsculas o que tengan mayúsculas y minúsculas pero que no tengan números también la aplicación indica si esta contraseña es fuerte o no así que tener todo habilitado garantizaría que sea fuerte pero podemos cambiar un número de caracteres por ejemplo a 17 caracteres y guardamos este perfil ponemos por ejemplo 17 que ya sabemos que este perfil es el que tiene 17 caracteres podemos usar este o cargar el perfil 1 cualquiera de lo que como vea y tengo el de 17 ok ya se cargó el de 17 vamos a cargar el de 1 o bueno nomás tenemos este solo guardado así que siempre va a cargar este vamos a poner que tenía 14 vamos a guardar le voy a poner 14 como ven ahí fácilmente ya tengo dos perfiles el de 14 o el de 17 y cargue el de 17 y ahí cargue el de 14 pero también va a cargar las otras cosas que hayamos cambiado no simplemente esto ahora como ven aquí fácilmente podemos lo que es copiar la contraseña aunque también tiene la opción de ampliarla para verla más grande también tenemos la opción de un código QR no sé para qué la quiero y también la opción de compartir que es lo mismo que si la fuéramos a copiar entonces cada vez que copiamos una contraseña esta se guarda en este historial entonces aquí nos da la opción de añadirle una etiqueta o una nota pienso que esto es para decir que es la de para ponerle nota para saber que oye esta contraseña la voy a usar para tal cosa y aquí la quiero guardar como ven aquí podría poner una contraseña para facebook y aquí puedo poner otra para reddit cabe mencionar por algún curioso estas no son mis contraseñas si les digo apenas he usado la aplicación y todavía no he generado nada para ninguna otra aplicación pero ustedes fácilmente pueden generarla aquí y ahí lo tendrían también vamos a revisar las opciones que tenemos la opción de exportar lo que son los perfiles y el historial para tenerlo perfectamente guardado en otro lado los datos exportados se mantienen cifrados en el archivo o sea que nos dará la opción de ponerle una contraseña ok espérense me está pidiendo permiso hay que darle permiso al almacenamiento como ven y ahí te daría la opción para guardarlo ok vamos a darle a guardar y ahí se ha guardado y así fácilmente podemos importarlo como ven aquí lo tenemos y le podemos dar importar precaución los datos actuales serán eliminados y reemplazados por los importados ok no importa porque en este caso ya estaba hecho entonces en los ajustes tenemos indicador de contraseña débil que era lo que estamos viendo y que las contraseñas se guarden en el historial cuando estemos en el portapapeles y también aquí tenemos la configuración de temas que lo voy a dejar así y el color podemos poner el que se nos venga en gana también está la opción de desactivar el modo de espera de la pantalla mientras la aplicación está activa o sea que mientras la aplicación esté activa no se va a bloquear el teléfono pero como bien es bien fácil para generar nuevas contraseñas simplemente le damos a este botón y las va a generar ya dependiendo de lo que quitemos también saben que podemos quitar algún tipo de carácter especial para que este nos salga volvemos y le damos y esta va a generar otro tipo de contraseña sin esos caracteres que hayamos quitado así que como ven esto sería todo por esta aplicación también tiene la opción de guardarlos en línea pero para eso tenemos que pagar una suscripción ya sea mensual, anual o si pagamos una vez que serían 16 dólares aunque creo que guardándolas local y teniendo cuidado de no formatear el teléfono o guardarlo bien donde sabemos que no se va a perder puede servir ya que sirve tanto como generador de contraseñas como gestor de contraseñas ya que la mayoría la podríamos tener guardadas aquí y no habría ningún problema así que esto sería todo por este video si te gustó deja tu like comenta que te pareció también compártela con ese amigo que necesita algo para generar contraseñas seguras y para tenerlas guardadas también así que y esto es todo no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas más videos como estos así que yo me despido hasta un próximo video adiós ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita!